Hola vikingos, ¿cómo están? Yo aquí muy feliz porque el día de hoy, como podrán ver con mis poderes demoníacos, he llamado, he convocado a una serie de almas en pena que están vagando por el hashtag Horror en Booktube. Y bueno, estas almas en pena que están aquí para darles pesadillas a ustedes, resulta que tienen muy buen gusto literario y en estas épocas del año, sobre todo, les pueden hacer unas buenísimas recomendaciones. Entonces los invité por medio de la Ouija y por unas sesiones espiritistas a que se manifestaran aquí en mi canal desde diversas latitudes y les van a recomendar varios libros de terror, así que pongan atención y anoten. Hola, soy Chester de ElectoBloggers y les voy a hablar de mi libro favorito de terror y es Frankenstein de Mary Shelley. Este libro me gustó bastante, tal vez no sea un libro tan tétrico y no sea como los libros de terror que nos gustan, de esos que nos dejan con la piel de gallina y con pesadillas, pero sí es un libro muy muy bueno que nos deja muchas lecciones morales. Siento que este libro lo que más nos espanta es la forma de ser del ser humano, de cómo todos podemos nacer buenos, pero la sociedad nos convierte en malos, la sociedad nos convierte en monstruos y entonces no hay nada más espeluznante para mí que eso. Este libro nos muestra ese lado tan horroroso que tenemos los seres humanos que juzgamos, que rechazamos sin conocer realmente y que le tenemos miedo a todo lo diferente. No importa que sea, no importa si es un monstruo, no importa si es una persona simplemente diferente, nosotros juzgamos y hacemos daño y cambiamos a las personas porque sí. Entonces este es mi libro de terror favorito, Frankenstein de Mary Shelley y lo recomiendo bastante. Mi libro favorito es Drácula de Bram Stoker, la mejor historia de horror que he leído en toda mi vida. Mi libro favorito es Drácula de Bram Stoker. ¿Qué se puede decir acerca de un libro? Que tenga buenos personajes, que sea buena la trama, que tenga una historia convincente. Pero para mí es más que eso, un libro tiene que ser totalmente terrorífico y totalmente cautivador y que no te deje dormir. Es por eso que el libro preferido de terror es El Exorcista por William Peter Blake, un autor que nos trae una posición demoniata en una niña, alguien que se atendió a hablar de estos temas. El Exorcista es uno de los libros prohibidos, uno de los libros más aterradores en el mundo y que estoy seguro que no te dejará dormir. Es un libro que tiene que estar en tu estantería, sí o sí. Esta es mi recomendación y mi libro favorito. Que pasucho, esté siempre a su lado. Realmente soy una persona muy indecisa, aparte me cuesta mucho elegir y tengo muchos libros que me gustan muchísimo. Entre ellos está este que es It's the Stephen King. La verdad es que este es un libro bastante extenso, eso debo admitirlo, pero no lo considero una desventaja. Ya que todas esas páginas son muy descriptivas en cuanto a lo que es el lugar, sobre lo que es esta criatura tan conocida como Pennywise. Que es mayormente conocida como su faceta de payaso maldito. Que en realidad no es simplemente eso, tiene muchas caras, específicamente la cara de aquello que te da más miedo. O sea, tus miedos más profundos se personifican en algo que esta persona se va como transformando. Sinceramente a mí es una cosa que me dio bastante miedo, es un libro que me aterró bastante. Lo he leído durante la noche más que nada porque yo acostumbre leer en la noche. Y sinceramente había momentos en los que debía parar para hacer una pausa y decir ¿qué está pasando? Porque me suele pasar especialmente con estos libros que me dan muchísimo miedo. Siempre ando como en la búsqueda de encontrar libros que me puedan hacer asustar. Porque la verdad es que para mí es una tarea bastante difícil porque he leído varios y ya como que no encuentro material que me convenza como para decir bueno esto me da miedo. Así que esto fue para mí una grata sorpresa porque saber que hay una criatura que puede tomar forma de todo aquello que te aterra. Ya es una idea bastante escabrosa y más que nada todo lo que hace, esa criatura maléfica, todo lo que puede llegar a ser. Sabés que es una criatura que no tiene miedo a nada, que prácticamente se alimenta del miedo de los chicos. Y que bueno, tiene como una fijación con un grupo en particular de chicos de acá de Derry. Que bueno, es una historia realmente maravillosa y cuenta los miedos específicos de estos chicos que van a ser nuestros protagonistas. Los personajes son excelentes, a mí me gustaron muchísimo. Es bastante más completa como se podrán imaginar que la adaptación cinematográfica. A mí me gusta muchísimo más el libro que otra cosa porque yo siento que ahí está más detallado. Te explica bien por qué Pennywise hace lo que hace, por qué toma esas formas, digamos, lee cuál es su cometido. Te muestra de forma mucho más gráfica y explícita de cómo mata tal cosa, tal persona. Todos esos actos medio malévolos que comete, todos te los describe con una precisión y un detalle que es imposible que no te aterres. Así que, si bien este es un libro que puede ser bastante gordito y que a algunos les puede llegar a intimidar, no se dejen engañar porque es un libro que no tiene desperdicio y que definitivamente van a disfrutar mucho. Y que es una de esas obras maestras de Stephen King. No sé si diría que es la mejor para empezar, pero sí es una buena opción cuando ya estás adentrada en el mundo de King. Una vez más le quiero agradecer a mi amiguis Marian por haberme invitado a este especial de Halloween, que es mi celebración favorita, así que un placer enorme estar acá en tu canal hablándole a sus suscriptores, sus bellos suscriptores. Así que yo soy Cobarton, les mando un abrazo enorme y nos vemos en otra colaboración. Hola, ¿quién vas a empezar? Les saluda el George de Adictos a los Libros. Y el día de hoy estoy en este canal para mencionarles uno de mis libros favoritos de terror. Básicamente tengo muchos libros de terror que son mis favoritos, pero voy a hablar del caso de Joe Hill. Y uno de los libros que él ha escrito que actualmente yo ahora considero como mi favorito de este autor es Not For Art. En este libro nos vamos a encontrar a Victoria McQueen, quien es una niña con un talento especial para encontrar cosas. A veces cuando ella está molesta o está triste o deprimida, se monta en su bicicleta y a veces llega a un puente. Y este puente es mágico porque la lleva a lugares alejados de su casa. También nos vamos a encontrar con Charles Mans, quien es el enemigo o el antagonista de esta historia. Él también tiene un talento muy particular, sobre todo con los niños, los cuales los captura y los lleva con sus Rolls Royce a un lugar oscuro y tenebroso que él denomina como Christmas Land. Vamos a encontrar homenajes como a Drácula, a Chapel Lovecraft, a Edgar Allan Poe y por supuesto al propio Stephen King. Incluso Stephen King, él ha mencionado a Charles Mans en uno de sus libros y este libro es Doctor Sueño. Él lo menciona como si fuese un cuento de terror para los 2000. Pues muchas gracias a mi Kinga por haberme invitado a su canal a hablarles sobre uno de mis libros favoritos de terror de Joe Hill. Espero que les den una oportunidad y pues les recuerdo que estamos en el mes del terror y nos vemos la próxima. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Osvaldo y soy el administrador del canal Libros de Papel. Y como pueden ver el día de hoy estoy de invitado aquí en el canal de Marian, mi amiguita la vikinga lectora. Y pues como ya vieron en el título del video pues estamos recomendándoles algunos libros que son de terror y de suspenso para este mes tan bonito que es octubre. Y pues ya saben que viene el día de Halloween y el día de muertos. Entonces es bastante interesante que ustedes vayan de una vez acomodando todas sus lecturas de terror y de suspenso. Para que tengan un buen acervo cultural en este género que amamos tanto. Y bueno, de seguro ya les han recomendado muy buenos libros. Pero el día de hoy el libro que yo les quiero recomendar es nada más y nada menos de uno de mis autores favoritos que es Stephen King. Y estoy hablándoles de Salem Slot. También conocido como La Hora del Vampiro o El Misterio de Salem Slot. Y bueno, ¿de qué trata esto? Salem Slot nos habla sobre un vampiro que llega a Estados Unidos. En este caso al pueblo de Salem Slot, Jerusalem Slot. En el condado de Maine. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Es algo bastante interesante porque pues tienen que ver más o menos toda esta historia del pueblo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llega ahí? ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Las personas que lo ayudaron a llegar ahí? Y todo este terror que se desata en un pueblo que poco a poco irá muriendo. Entonces, no sé. La historia es contada en primera persona por Ben Mears o Benjamin Mears. Que es el escritor protagonista de esta novela. Y no sé, a mí realmente me encantó. Es un libro que es un poco difícil de conseguir. Pero en el momento en el que ustedes lo puedan conseguir por Book Depository o Amazon o en inglés incluso. Pues bueno, se los recomiendo bastante para aquellos amantes de Drácula. Este es su libro con el cual seguir. Entonces, pues sí. Espero que les gusten las recomendaciones de mis amigos. Y yo los estaré viendo por mi canal y con otros videos. Cuídense mucho y denle like al video de Marian. Cuídense. Hasta la próxima. Bye. Hola amigos y amigas. Yo soy The Question del canal Interés Inhumano. Y es todo un placer encontrarme aquí en el canal de mi amiga vikinga lectora. Para hacerles una breve pero concisa recomendación. Y el libro que les vengo a recomendar hoy es... Bag of Bones o un saco de huesos de Stephen King. El libro nos cuenta la historia de Michael Noonan. Un escritor que después de la repentina muerte de su esposa. Empieza a enfrentarse contra el bloqueo del escritor. Básicamente la página en blanco. Para intentar solucionar esta situación el señor Noonan se muda a su casa de verano que queda en Dark Lake. Sin embargo los eventos que se empiezan a gestar allí pondrán a prueba la cordura de nuestro personaje. El maestro Stephen King en esta novela nos muestra situaciones desgarradoras. Pone a los personajes al borde de la locura. Y los lleva a tomar decisiones sumamente difíciles. Y que van en contra de muchos de sus principios. No les puedo contar más sobre la historia porque la verdad sería spoileársela. Y esta es una novela que tienen que irla descubriendo poco a poco a través de sus páginas. También se van a dar cuenta que los fantasmas que aparecen en esta novela son bastante crudos y misteriosos. El amor que se expresa es muy enfermo. Y probablemente no sea un buen libro para iniciar con el señor Stephen King. Ya que esta situación es muy especial y te lleva a interesarte por los personajes y sus emociones. Como un paréntesis se realizó una adaptación para la televisión de este libro. Sin embargo la serie se siente muy cortada. Como adaptación es bastante regular. Y como serie también se siente que los eventos suceden por pasar. Y bueno, si quieren descubrir personajes bien creados, situaciones crudas, misterios y un amor bastante enfermizo. Les recomiendo que lean Back of Bones o Un saco de huesos de Stephen King. Eso ha sido todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Hola yo soy Malik240586 del canal para que leer. Muchas gracias Mariana por invitarme a hacer este video en tu canal con todos ustedes. Y con todos mis grandes amigos del booktubre del terror. Y mi recomendación en este mes del terror, en este Halloween literario, es mi amigo el demonio de Caroline Jens Cook. Editado por los imperdibles de Duomo Ediciones. ¿Para qué leer esta preciosidad? ¿Te quieres aterrar con la psiquiatría? Esta es tu novela. Un niño de 10 años jugando con un demonio. Que lanza su lengua viperina. Que lo está aterrando. Que lo está acribillando a través de sus anécdotas. Y la psiquiatra no sabe qué pasa en este mundo. Cuando Alex tiene arranques de furia. Asesina a sus compañeros porque su amigo el demonio se lo manda a hacer. Pero también debemos apreciar que puede ser un conato de esquizofrenia. Escribir con niños, escribir con adultos es un arte. Pero escribir con demonios que te narran a través de la cabeza de un infante es imperdible y lo tienes que leer. El final de la historia, te lo juro, te va a deprimir. Es una historia de terror desgarradora. Porque al niño le pasan unas cosas tan abominables. Y este demonio puede ser un familiar aún más despreciable. Averigua qué es la maldad viable y creíble. En esta novela está ahí para que no te la pierdas. ¿Vale? Mi amigo el demonio de Caroline J. Cook es un thriller avasallador, atemorizante. Que te va a dejar íntegramente satisfecho. Conoce a Alex, conoce a su demonio y conoce a la música de Mozart. Que te acompañará en las pesadillas mientras estás leyendo asesinatos y sangre derramada. Hasta la próxima y los dejo con mis demás compañeros. Adiós. Y bueno, una vez que han escuchado hablar a los grandes maestros de este género. Yo les voy a recomendar también un libro. Y es nada más y nada menos que El País de Octubre del señor Ray Bradbury. Que creo que es un gran libro para estas fechas. Que les va a gustar mucho y que los va a poner en el ambiente macabro de esta temporada. Espero que les haya gustado el video. Yo estoy honrada de haber tenido estas colaboraciones. A estas grandes almas en pena en mi canal. Y nos vemos muy pronto para más videos macabros.